En un nuevo encuentro con la ciencia, estamos con Cinesio López, quien acaba de presentar un libro como editor, un libro que tiene por título El pensamiento político en la república que abarca los siglos XIX y XX. Y me gustaría conocer un poco más sobre este libro, las ideas que giran alrededor de él y obviamente para ustedes, los seguidores que ya son más de 71.000, darle la oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente ha pasado para llegar a la situación en la que nos encontramos, que no es absolutamente nada agradable. Muchas gracias, estimado Cinesio, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Modesto, por la invitación. Bueno, así como decía, el momento en que vivimos, algunos dicen que hemos tocado fondo, pero otros señalan que no, que seguimos cayendo casi como en caída libre y no se sabe dónde está el fondo. Y todo ello, como dije hace un momento, es producto de las políticas aplicadas y sufridas desde el siglo, qué sé yo, desde la independencia. Mi abuelo decía que la prueba de que nosotros somos una raza superior, es que hemos sobrevivido a todos los gobiernos que hemos tenido. ¿Cuál es tu idea? ¿Qué ha pasado en estos dos siglos para realmente estar en la situación que todos conocemos? Mira, si uno mira la república, los dos siglos de la república, digamos, hay más continuidades que ruptura, ¿no? La única ruptura de fondo, digamos, que se produjo en la república, se produjo en el siglo XX, entre 1968 y 1975, con lo que podríamos llamar la revolución militar. Digamos, en todo el resto de la historia hay una relación de continuidad muy grande, ¿no? Ha habido cambios evolutivos, ¿no? Pero una continuidad, incluso una continuidad colonial, ¿no? Que sigue muy, muy, muy estrecha, estrechamente vinculada, digamos, al pasado, incluso en los 50 años de la independencia, ¿no es cierto? Hasta 1945, ¿no? En 1945 ya hay un desarrollo del capital comercial, del capitalismo comercial, ¿no? Ahí hay una primera evolución, pero sin romper con la historia colonial, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque comienza el capital comercial, comienza lo del guano, ¿no? Y a desarrollarse el capitalismo comercial, ¿no? Ya es un capitalismo que, en cierto sentido, es nuevo. Hacia el pasado hay una continuidad muy fuerte. Incluso la independencia nos produce solamente dos cosas nuevas, digamos, ¿no? Un estado independiente, un Perú independiente, y quizá el ejército peruano, digamos, ¿no? Pero, digamos, todo el resto de las instituciones fue una continuidad colonial, ¿no? El mismo estado mismo es una continuidad, ¿no? La forma política se va a discutir con la independencia. Ahí comienza nuestro trabajo con Montoya, digamos, un historiador. Con él hemos hecho este reader. Es un reader, en realidad. Ahí comienza el debate luego de la independencia. No tomamos en cuenta los precursores, ni tampoco entre 1810 y 1824, que comienza realmente de la independencia, o sea, el proceso independentista. De repente, de la noche a la mañana, en 1810, nos vimos pasando a ser considerados ciudadanos del Estado Liberal Español. De repente. Todos éramos ciudadanos y elegíamos nuestros representantes a las Cortes de Cádiz, en fin, ¿no? Y a partir de ahí hay ya ciertos debates, en fin, y esa herencia de la Corte de Cádiz la seguimos teniendo, incluso en la República. Pero nuestro trabajo comienza ya cuando tenemos un Estado independiente, y todo el debate comienza es la forma que debe asumir el Estado, la forma que debe ir a asumir el Estado independiente, ¿no? ¿Qué forma política va a asumir? Entonces, ahí hay dos grandes posiciones, digamos, ¿no? La de San Martín, la de San Martín, que postula, digamos, una monarquía constitucional, más aún considerando la situación del Perú, ¿no? E hizo intentos por efectivamente lograr un monarca constitucional que reemplazara a los virreyes. Y sobre todo, digamos, el gran pensador de esto, el ideólogo fundamental, fue Bernardo Montiagudo, ¿no? Montiagudo fue el más agudo político y analista incluso de la situación peruana, dijo, ¿no? En el Perú no soporta una democracia, no puede ser una democracia. Por su historia, por la estructura económico-social que tiene, por el grado de desarrollo que tiene, solamente puede ser una monarquía constitucional que puede hacer avanzar lentamente el país. O sea, lo que buscaba Montiagudo es adecuar la forma política del Estado a la estructura económico-social, ¿no? Parecía más un sociólogo que un político, ¿no? En cambio, Faustino Sánchez Carrión, lo que buscaba era más bien adecuar la realidad económico-social a los planteamientos políticos republicanos-liberales que planteaban, ¿no? O sea, para él, la política era una palanca de transformación también de la estructura económico-social. Eso es lo que buscaba la primera generación republicano-liberal, ¿no? Entonces, ahí fue el primer debate importante, la forma política que iba a asumir el Estado peruano, ¿no? Si iba a ser monarquía constitucional o iba a ser república. Digamos, este, ya, bueno, triunfó. Luego que San Martín convoca elecciones de la Asamblea Constituyente, en una asamblea, en una elección directa, entonces, este, triunfa, triunfa la Asamblea Constituyente, que defiende la república, que define al Perú como república. Entonces, San Martín se va, ¿no? Y queda el Perú, digamos, republicano. Que son años de anarquía, la verdad. O sea, se define la forma política, ¿no? Pero el régimen político es de anarquía entre 1821 y 1824. Es de una anarquía brutal, digamos, ¿no? Porque la primera asamblea nombra un triunvirato, que es un caos imposible, incapaz de gobernar. Luego a Ribagüero tampoco, no puede poner orden, ¿no? Hasta que Faustino Sánchez Carrión invita a Bolívar, ¿no? Lo invita para que venga a ayudar. Para que sea a cargo de todo. Sí, sí. Para que ponga, digamos, para que culmine la independencia, ¿no? Entonces, y el mismo Faustino Sánchez Carrión, que era un republicano combativo. Y es un nombre muy interesante, el solitario Sayán, ¿no? Lo declararon dictador, o sea, a Bolívar. Y Bolívar efectivamente puso orden y tenía una concepción de la guerra e independencia. Él no pensaba que con apoyo de los peruanos, de los montoneras, de las guerrillas, iba a lograr la independencia, sino que tenía que hacerse a través de los ejércitos. O sea, en realidad triunfamos, ¿no? Era un poco el Napoleón de por acá. Sí, exacto. O sea, ¿qué diría? Yo diría que la independencia tuvo dos etapas, digamos, ¿no? Como lo sostuvo Manfred Kosok y la historiadora O'Felland lo ha desarrollado muy bien. El momento de las revoluciones regionales, ¿no? Que es más o menos la revolución de Huánuco, la revolución de 1814, ¿no? Que son revoluciones regionales interesantísimas, ¿no? Basadria ha dicho que si hubiera triunfado la de 1814 hubiéramos tenido otra independencia y hubiéramos tenido una especie de nación temprana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero todas esas revoluciones regionales perdieron. Entonces vino la revolución continental. Porque la revolución aquí no ha sido por países. Ha sido una revolución del continente, digamos, ¿no? Regional y luego la continental. No es que cada país buscaba su independencia, ¿no? Entonces se sabía que si no se liberaba el Perú, ¿no? Lima, el centro de la colonia, no había seguridad de la independencia en América Latina. Entonces comenzó en 1810 en México, en Buenos Aires, ¿no? Nosotros comenzamos un poquito más tarde, en 1812 la revolución de Huánuco, en 1814 la revolución de Pumacagua y los hermanos Angulo, ¿no? Pero, digamos, fue importantísima esas revoluciones, pero fueron derrotadas, ¿no? Fueron derrotadas, sobre todo las 14, que era muy importante. Y entonces triunfa la revolución continental. San Martín piensa y hace participar mucho a las guerrillas, a los montoneros, ¿no? Eso ha sido muy bien estudiado por la Comisión del Sescicentenario, ¿no? En esos 100 tomos que publicó él a Dumbartemple, ¿no? Entonces donde se ve la participación de las guerrillas, de los montoneros contra los españoles, ¿no? Apoyando a San Martín, ¿no? Y el mismo ejército de San Martín es respaldado por los criollos, los mestizos, los indios y los negros, ¿no es cierto? O sea, es un ejército que se va organizando, va siendo reforzado por la participación peruana, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando tú hablas de Simón Bolívar, que un poco era militarista, él entiendo que ha tenido influencia directa de Napoleón a través también de Francisco Miranda, de Miranda, venezolano que tenía... Bueno, era republicano, ¿no? Era un republicano, pero era un republicano liberal, no era un republicano clásico, digamos. A ver, en el republicanismo hay que distinguir lo que podíamos llamar republicanismo clásico al republicanismo liberal, ¿no? El republicanismo clásico viene desde Roma, ¿no? Las ciudades medievales republicanas, Florencia, ¿no? Roma, Génova, ¿no? Bueno, todas esas eran ciudades republicanas clásicas, ¿no es cierto? Y llegó hasta la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana se hace en nombre del humanismo cívico, o sea, el republicanismo clásico. Por eso es que la independencia norteamericana no da origen a una democracia, sino da origen a trece repúblicas, ¿no? O vinculadas por una confederación, que es un mero nombre, Confederación de la República, ¿no? Pero es un nombre, no es un cuerpo estatal la confederación. Entonces, después de la guerra se dan cuenta que no se puede tener un republicanismo clásico, porque un republicanismo clásico supone comunidad pequeña, homogénea y unánime, ¿no? Y que un país tan grande como Estados Unidos tenía que tener el Estado de la Unión. Y se crea, entonces se hace la reforma de 1787 y se crea el Estado de la Unión. Ese es el que tiene influencia, mucha influencia sobre la independencia de América Latina. Y la declaración de repúblicas, la tradición viene más o menos más de Norteamérica que de Europa, ¿no? Muy bien. Esto, efectivamente, allá en Roma, pues, de todas maneras, la república mantenía sus extractos bien definidos, ¿no? Claro. Pero, digamos, la concepción era de que en una república clásica, la comunidad de ciudadanos es la real primordial, ¿no? Que se asocian, eligen un gobierno representativo para buscar el bien común y también considerar el interés individual. Y la equidad consiste en equilibrar el bien común con el interés individual. Pero que si tú llegas a ver una contradicción entre lo individual y el bien común, tú tienes que sacrificar el interés individual en nombre del bien común, ¿no? Eso es lo que hace Maximus, lo que hace Russell Crowe en El Gladiador, ¿no es cierto? Sacrifica su vida, la vida de su familia para defender la república, para hacer la guerra cómodo, muere, pero mata cómodo también. Entonces, es una visión heroica, ¿no? Del republicanismo. Es lo que hace Jefferson también en Estados Unidos, ¿no? Jefferson llegó millonario a gobernar, no cobró un sol, ¿no? Y salió quebrado, digámoslo, ¿no? Salió quebrado, al revés de lo que pasa en América Latina. En estos tiempos. En estos tiempos. Ahora, el tema es también que, por ahí he leído que Bolívar fuese el culpable del maltrato a los indios, les impuso, digamos, tributos, además se apropió de los territorios y de las comunidades, los repartió en sus generales. ¿Qué de cierto hay en eso? Mira, lo que hace Bolívar, la verdad es que tenía una mala idea, muy mala impresión de lo que era el ejército peruano, ¿no? Eso sí. Y que no era un ejército para la guerra. Tenía una péssica. Lo que después dijo del ejército peruano es terrible, ¿no? Entonces, dijo, no, no hay que confiar mucho en ellos. Tenemos que armar un buen ejército para poder derrotar. Y luego fue, pues, muy autoritario. Jusiló a algunos notables que estaban obstaculizando el proceso de la independencia, en fin, ¿no? Y, digamos, sí, digamos, una estrategia de guerra. Una especie de fascista, ¿no? Ya en la época de Roma había... Lo que pasa, fíjate, que la forma política era republicana, pero el régimen político todos eran dictadores. Todos eran dictadores hasta 1800, todo, hasta el siglo XIX casi, salvo el caso de Pardo, ¿no? O sea, a partir del 45 hay una lucha por cambiar un poco el régimen político, ¿no? O sea, y tratar de que los civiles sean los que gobiernen, digamos, ¿no? Pero la república se mantenía, o sea, en todo caso la primera generación de pensadores fueron republicanos liberales, pero ya los del 45 hacia adelante cada vez son más liberales que republicanos, digamos, ¿no? Manuel Pardo mismo decía que su gobierno era una república práctica, pero en realidad era un liberal. El pragmatismo en esa época. Sí, claro, o sea, pero era más un liberal que un republicano, ¿no? Pero yo diría que esos liberales hicieron cosas interesantes. Trataron de construir un estado en el 45, un estado nuevo, ¿no? Moderno, pero fracasaron por una serie de razones, ¿no? Fracasaron, pero se hizo una gran revolución, digamos, la del 54. No es cualquier cosa, fue una cosa muy interesante, digamos, ¿no? Los hermanos Galvez se aliaron con Castilla, que era un conservador moderado, ¿no? Y, bueno, se lanzaron a una revolución de verdad, o sea, con gran movilización del país, digamos, campesinos, urbanos, guerras, guerras internas, ¿no? Una guerra civil fuerte. En la misma guerra proclamaron la libertad de los esclavos, ¿no? En, me parece que eso fue en Ayacucho, y la eliminación del tributo, ¿no? En Huancayo. Entonces, digamos que fue una revolución exitosa. Pero ya Castilla había un poco promovido la liberación de los esclavos, entiendo. Bueno, pero se da después de la revolución del 54, o sea, la revolución del 54, que es una revolución liberal, básicamente, ¿no? Pero en alianza con Castilla, ¿no? Son los que proclaman la libertad de los esclavos, ¿no es cierto? Y también los tributos. Había una ambigüedad, como dice Basade, porque estos liberales creían que eliminando el tributo indígena, terminaban con la relación de servidumbre que había, ¿no? Y no era así, pues. Claro, la servidumbre es básicamente cultural, y la cultura estaba bien... Y económico-social, porque era el gamonalismo, digamos, ¿no? Entonces, era muy diferente a lo que el tributo... Que duró hasta los 60 del siglo XX, ¿no? Claro. Digamos, los que pagaban el tributo eran básicamente comuneros, ¿no? El tributo indígena, ¿no? Los otros estaban sometidos a una renta, ¿no? A una renta. Entonces, después de la independencia, siguieron peleando por eliminación del tributo, eliminación del diezmo. Esa fue la lucha, más o menos, en la primera etapa de independencia, ¿no? Pero este asunto, esta división que tú señalas ya, la servidumbre, esta separación entre indígenas y los criollos, se mantenía viva ahí en ese tiempo. Es increíble cómo haya durado tanto hasta la época de la Revolución Militar. Sí. Digamos, hay una continuidad, no hay... ¿A qué se debe esa... Mira. Inmovilización histórica, digamos. Es una cosa interesante. Si uno la compara con Chile, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad, cuando tú... Cuando los liberales se propusieron construir el Estado, un Estado liberal, tenía un proyecto, claro, de construir un Estado que sea unitario, fuerte, en todo el territorio, en fin, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? No pudieron superar dos grandes factores estructurales que tenía el Perú y que no tenía Chile, por ejemplo, ¿no? Uno, digamos, era una estructura social de servidumbre. Una estructura social de servidumbre. Porque el Estado gamonal, o sea, el gamonalismo es una forma de Estado, de pequeño Estado, que es dueño de tierras y de hombres, ¿no? O sea, es un pequeño Estado dentro del Estado. Y entonces tenías un montón de pequeños Estados dentro del Estado. Y entonces se encontraron, digamos, los liberales con este factor que no lo pudieron eliminar y que en vez de eliminarlo, lo terminaron reforzando porque le pidieron a estos señores que les ayudara en hacer el Estado en todo el territorio y terminaron haciendo Estado para ellos, ¿no? Y el otro factor fue la fragmentación de las élites. Era una fragmentación brutal, ¿no? Comenzando por el caudillismo. El caudillismo, había una sobrepoblación del ejército. Casi la mitad del ejército, que eran ocho mil más o menos, eran oficiales. Y la otra mitad eran soldados, ¿no? Entonces, y eran gente que guerreaba entre ellos por el poder. Entonces, fue cuarenta y un gobiernos entre mil ochocientos veintiuno y mil ochocientos cuarenta y cinco. Cuarenta y un gobiernos, ocho constituciones, ¿no? Entonces, era la inestabilidad total, ¿no? O sea, que lo que estamos viviendo ahora es caso así como una especie de fenómeno cultural peruano. Es una especie de continuidad. Ha habido continuidad. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una especie de reedición de la república aristocrática que habría que ver con más precisión en qué consistió, ¿no? Pero ese ya es el siglo XX. En el siglo XIX no logramos tener un Estado afiatado. No tuvimos Estado en la práctica, ¿no? No teníamos un ejército institucional tampoco. Los ejércitos estaban fragmentados, guerreando unos con otros, en fin, ¿no? Pero, digamos, Pardo y todo el Partido Civil y los civilistas trataron de ordenar un poco, de reducir el gasto militar, de reducir los cuadros militares, ¿no? Los oficiales, tener un ejército más chiquito, pero más eficiente, y tampoco lo lograron, ¿no? Pero sí lograron triunfar, pero triunfaron en medio de la guerra, ¿no? O sea, y cuando ganó Pardo no quisieron que ascendiera, ¿no? Que tomara el poder. Se sublevaron los hermanos Gutiérrez, en fin, es toda la historia. Pero había una gran movilización del Partido Civil. El Partido Civil era un partido elitista, pero con mucha influencia política en todo el país, ¿no? Más en el norte que en el sur, ¿no? Pero logró, digamos, ser el primer gobierno civil democrático, entre comillas, digamos, ¿no? Pero ya hay cierta participación, ¿no? Y también competencia, ¿no? Pero la confrontación entre caudillos militares sigue, ¿no? Y bueno, tampoco tuvimos nación y fuimos a la guerra. No teníamos Estado, no teníamos ejército, no teníamos nación y fuimos a la guerra, ¿no es cierto? Entonces ya sabíamos qué es lo que iba a pasar. Lo de la guerra fue un error de la élite, ¿no? Fue terrible porque nos obligó a ir a una guerra por un tratado secreto que había firmado el Perú pardo con Bolivia, ¿no? Tremendo, dramático y catastrófico para el Perú y para también, de cierta manera, para el sentimiento peruano como nación, ¿no? Así es. No, yo creo que la guerra con Chile fue una de las cosas más desastrosas, digamos, ¿no? Ha dejado huellas indelebles, tal vez similares a la conquista, a la entrada de España aquí. Sí, también. La conquista y la guerra con Chile fueron terribles, ¿no? O sea, son... A ver, yo creo que con la conquista eso es otro mundo que descubren, ¿no? Y los indios también, los indígenas peruanos y también los de América Latina, ¿no es cierto? México y Perú, sobre todo, que eran estados ya, estados, y que eran sociedades más complejas, más pobladas, ¿no? Y España le dio la preferencia de la conquista a estos estados centrales. Por eso hubo dos virreinatos solamente, ¿no? El de México y el de Perú, ¿no? América del Sur y la América Central y el Norte, ¿no? Entonces, porque eran estados que se organizaron sobre una población muy densa, políticamente bien organizada. Claro, o sea, suplantaron a los gobernantes anteriores, digamos. Exacto. Entonces, pero fue muy traumática también. Para el mundo indígena conquistado, digamos, ¿no? Eran más o menos nueve millones de indígenas. Nosotros teníamos, ese era lo que era el imperio incaico. Y cuando se fueron los españoles, éramos un millón cuatrocientos mil, ¿no? Fue peor que las pestes europeas que diezmaban a la población. Y diezmaron tremendamente la población. Ahora, mucho fue por enfermedades, ¿no? Pero... Claro, yo sé, yo sé, había, pues, hasta la gripe era, hasta la gripe era letal porque no se tenían los anticuerpos correspondientes. Así es. También dicen que algunos la tifoidea que en México las dispersaban en mantas a propósito, ¿no? Claro. Qué barbaridad. Ahora, este... La guerra con Chile fue catastrófica en el sentido siguiente de que perdimos territorio. Fuimos derrotados, pero con una humillación terrible, nos derrotaron y nos invadieron. Y la invasión, digamos, fue humillante, terrible, un saqueo enorme, ¿no? Este, cupos a todo el país, a las élites, a regiones enteras, ¿no? Y solamente hubo resistencia en el centro, ¿no? Con Cáceres y hacia el norte también. Con el brujo de los Andes. Sí, sí. Y al norte también hubo resistencia, ¿no? Claro, hasta Huamachuco se fueron. Sí, sí. Sí, pues... No, llegaron hasta Piura. Ah, claro, en la sierra, claro. En mi distrito hay una quebrada de la guerra, se llama, donde los campesinos desde el cerro le echaban piedras y aplastaban a los chilenos, digamos, ¿no? Como en tiempos de la independencia, ¿no? De las guerrillas y de las montaneras. Ahora, un asunto que siempre me preocupa, ¿por qué ese tipo de guerras queda en nosotros de manera tan persistente en nuestros espíritus? En Europa las guerras han sido más cruentas, pero hoy viven felices y contentos colaborando en ciencia, tecnología, economía, comercio, hasta tienen moneda común. ¿A qué se debe nuestra persistente división entre países? Incluso hablamos finalmente el idioma del colonizador, mientras que Europa seguía con sus idiomas propios y se peleaban entre ellos peor que nosotros. ¿Por qué hasta ahora estamos más desunidos que los europeos entre sí? Mira, bueno, todos los historiadores, los politólogos, los sociólogos han demostrado que las guerras europeas, para formar el Estado, los Estados hicieron a través de la guerra. Fueron tanto guerreros como empresarios los constructores del Estado, de los Estados en Europa. Y los Estados, la guerra se fue formando Estados y construyendo capacidades de estos Estados. Entonces, así se fue formando los Estados, digamos, y esas guerras fueron largas, digamos, ¿no? Toda Europa se desarrolló en medio de la guerra. La guerra de los cien años. Claro. Por ejemplo, fíjate, hay toda una serie de países que se hicieron a través de la guerra, digamos, básicamente los países nórdicos, Prusia, Rusia, Escandinavia, todo eso se hizo a través de la guerra, básicamente. Son Estados guerreros. Uno lo ve viendo su arquitectura, digamos, ¿no? De fuerza enorme, ¿no? Tú cuando llegas al aeropuerto ruso, ya da ganas de confesarlo todo, ¿no es cierto? Porque te aplasta, son moles que te aplastan. Entonces, en cambio, hay Estados que se hicieron a través de los empresarios, por ejemplo, Holanda. Holanda, por ejemplo, las repúblicas, las ciudades repúblicas italianas, se hicieron a través de los empresarios. Y hay guerreros y empresarios que construyen Estado. El caso de Inglaterra. Inglaterra, Escocia, Irlanda, se hicieron a través de la alianza de guerreros y empresarios, digamos, ¿no? Y entonces, estas dos formas fueron construyendo Estados sólidos, Estados sólidos, pero que se hicieron a la guerra. La Comunidad Europea es reciente, es reciente, ¿no? En cambio, en nuestro caso, digamos, las guerras no han producido Estados, han producido muertes y deudas, ¿no? Y divisiones, y divisiones. Y divisiones enormes, ¿no? O sea, aquí para hacer la guerra en Europa, ¿qué se hacía? La élite, ¿qué hacía? Primero organizaba una burocracia de primera, ¿ya? Que con esa burocracia de primera cobraba impuestos, imponía impuestos a la población. Y entonces se creaba este cuerpo especializado de burócratas que sabía cobrar impuestos y con esos impuestos se compraban las armas y se organizaba el ejército y se iban a la guerra, ¿no? Aquí no. Aquí, cuando había que hacer la guerra, pedías prestado plata, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la guerra de independencia, las élites decían que habían prestado plata para la guerra, no habían prestado nada. Pero como había plata en el guano, con eso se corrompieron. Pero, por ejemplo, para la guerra con Chile, recuerda el caso de Prado, se fue a pedir plata al extranjero y se quedó por allá, ¿no es cierto? Entonces, toda la guerra se hacía con créditos, con préstamos. Y al mismo tiempo... Increíble. Me hace recordar que en Francia los gobernantes sembraban una increíble cantidad de árboles. ¿Y para qué tantos? Para si tenemos guerra ya tenemos cómo hacer las embarcaciones. O sea, miraban hacia el futuro. No endeudarse, sino ya estaban preparándose para el caso de... Claro. No, y aquí también nuestras élites no apoyaron a sus guerreros. Por ejemplo, fíjate, la guerra de independencia, solo dos nobles, dos, literalmente dos, apoyaron a la independencia. Todo el resto apoyaron a España, la financiaron para que pudiera resistir la independencia. Y después, digamos, con la guerra con Chile, hubo solamente un momento en que todo el mundo guerrió, que es cuando ocupan Lima. Entonces la élite entró a pelear, a la guerra de Chorrillos, de Miraflores... Claro, y ya había jovencitos, hay niños de 13 años, 14 años que querían... Pero porque ya les había tocado a ellos el problema, ¿no? Claro, estuvieron en la guerra y vinieron gamonales con sus siervos a la guerra, acá. Y entonces Iglesias vino con sus siervos, todos los gamonales vinieron aquí a Lima a pelear, ¿no? Y bueno, y perdieron. Un hombre como González Prada estuvo en la batalla de Chorrillos y Miraflores, ¿no? Entonces todas las élites pelearon. Es el único momento, ¿no? El único momento. En todo el resto, ya no. Cuando ya Piero no era obedecido por nadie, entonces la élite nombró presidente García Calderón, ¿no? Y ya se dividió totalmente. O sea, la élite en la guerra fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Era... Había golpes y contragolpes en medio de la guerra, ¿no? En medio de la guerra. En plena guerra se peleaban. En plena guerra. Y cuando hubo la necesidad de apoyar a Cáceres, ¿acaso lo apoyaron? No. Y él lo dice claramente, ¿no? Ahora pasó la guerra y vinieron los movimientos inspirados siempre en Europa, Mariátegui, que estuvo en Europa, Aya de la Torre, que se fue por allá. Todos traían nuevas ideas, pero no han tenido el mismo resultado que por allá. A ver, yo diría que, fíjate, las cosas cambian relativamente a comienzos del siglo XX, ¿no? Tú tienes, por primera vez en la historia, una élite, digamos, que controlaba la economía y la política al mismo tiempo. Y entonces hizo dos cosas importantes. Por un lado, digamos, organizó una economía primaria y exportadora con apoyo del capital extranjero, ¿no? E impulsó el capitalismo en el campo, en las minas, en el petróleo, en fin, ¿no es cierto? Pero era una élite, ¿no? Y luego, digamos, organizó el Estado oligárquico. Por primera vez tenemos un Estado, un Estado. Se tiene el ejército institucional, ¿no? El ejército se somete a la autoridad civil, ¿no? Se busca tener el monopolio de la fuerza en todo el territorio, ¿no? Se trata de organizar las finanzas, la burocracia. Se crean bienes públicos nuevos, como por ejemplo la educación, ¿no? La educación, que es un bien público ya. La salud todavía demora un poco, pero es interesante. O la comunicación, la infraestructura. O sea, se crea el Ministerio de Fomento, de Obras Públicas, ¿no? De Obras. El Ministerio de Fomento se llamaba. Y entonces, digamos, era un Estado muy pequeño, pero se trató de organizar, ¿no? La élite nunca pagó impuestos, sino hasta 1914. Impuestos directos. Impuestos directos. Imagínate los comuneros pagando tributo. Y durante 50 años, y estos nunca pagaron impuestos directos, sino hasta 1914. Pero hoy en día, estimados Inesio, tratan de no pagar. Hacen un montón de juicios ahí para, digamos, retener su dinerito. Sí. Yo creo que sí. Mira, lo que pasó es... Eso es lo nuevo allí. Pero, ¿qué pasó? Bueno, trataron de organizar todos estos elementos nuevos, excluyendo a las clases populares. Y construyendo un Estado puramente elitista. En el cual éramos gobernados por una élite que estaba fragmentada en tres partidos derotables, digamos, ¿no? Demócratas, civiles, constitucionales, ¿no? Y entonces... Pero todo el resto del pueblo fue excluido. Hay una reforma electoral de 1896 en que solamente tienen que votar los que saben leer y escribir. Entonces, más o menos el 10% que votaban en el siglo XIX se redujeron a 2% entre 1896 y 1930, ¿no? Entonces, todo eso se organizó excluyendo a todas las clases populares. Fue lo que Basadre llamó república aristocrática. Y técnicamente se puede llamar, digamos, una oligarquía competitiva. En realidad eran oligarquías pequeñas que competían en pequeños clubes, excluyendo a las clases populares. Eso fue la república. No, pero las clases populares estaban totalmente separadas, en realidad, de la vida política. Y económicamente eran simplemente donadores de algo de plata para enriquecer a las llamadas... En realidad comienza a aparecer elementos nuevos, la clase obrera, ¿no? También incluso industrial muy pequeña, pero la clase obrera, digamos, azucareros, algodoneros, petroleros, ¿no? Que fueron, ¿no? Siendo grupos importantes. Y luego, digamos, clase obrera también en servicios, ¿no? En los puertos, en fin. Y la lucha por las ocho horas, no te olvides, se comienza haciendo ahí, digamos, y se conquista... Billinghurst apoya esa lucha, ¿no? Y se conquista recién en 1919. O sea, la élite domina, pero también es la élite intelectual más importante que se desarrolla entonces, ¿no? Ahí tienes tú una élite política intelectual de primera, digamos, ¿no? De ese entonces tienes una élite conservadora como Deustua. Tienes una élite liberal aristocrática, digamos, como Villarán, como García Calderón, ¿no? El mismo Ribagüero, ¿no? Que era liberal en su primer momento, ¿no? Incluso tiene su nombre liberal democrático, como es Víctor Andrés Belaunde. Digamos que en el discurso de la crisis presente, que es la clase inaugural de San Marcos, en la cual invitaban al presidente, ¿no? En esa clase inaugural, que se llamó la crisis presente, fue impresionante. Es una crítica liberal democrática contra la oligarquía. Y contra la visión optimista que tenían, digamos, algunos liberales aristocráticos, como Juan García Calderón, que decía, el Perú está en... Hay una especie de resurgimiento del Perú. Y entonces, una visión muy optimista. Y vamos a la democracia a través de la oligarquía. Víctor Andrés Belaunde dice, no, vamos a la democracia a través de la clase media, ¿no? Entonces, hay una discusión muy interesante. Bueno, esta gente, muchos de ellos se volvieron conservadores en la década del 20, 28. El Río Aguero se volvió en los 30, 36, un fascista, ¿no? Y Belaunde se volvió un católico conservador muy fuerte. Esa es la época que polemiza con Mariategui, ¿no? En forma muy aguda, muy inteligente. Yo creo que es uno de los debates más interesantes. O sea, no es debate, ya es crítica de Belaunde. ¿Tú refieres a Belaunde o a Ayala Torre? Bueno, se ha privilegiado mucho la polémica Ayala-Mariategui, ¿no? Pero en realidad, sí, fue un debate interesante. Y además, dos puntos de vista distintos sobre el marxismo, sobre el país, sobre la forma de ser política, ¿no? Pero la crítica más consistente a Mariategui viene de Víctor André Belaunde. Y también los elogios más grandes, ¿no? Claro, cuando muere le rinde un homenaje impresionante, ¿no? O sea, le rinde un homenaje a este hombre, es un pensador claro, ¿no? Además, este, muy abierto. Lo que más elogia es el ensayo sobre la religión de Mariategui, ¿no? Un hombre que entendió lo que es la fe, ¿no? Y que es diferente, digamos, a su maestro, que era un coma y curas, González Prada, ¿no? Entonces, este, ese es un ensayo valioso. Bueno, ya, ya en Europa se había dado grandes debates entre los pensadores sobre la religión, los valores morales, culturales, etcétera, ¿no? Y supongo que ellos se habían nutrido de esas y comenzaron a debatir. Modesto, fíjate que es interesante que los distintos puntos de vista de Aya y Mariategui tengan que ver con muchas cosas. Primero, su experiencia, digamos, en la vida, en el trabajo. Mariategui era un muchacho que trabajó en la prensa, fue como ayudante, alcanza rejones, ¿no? Y Aya era un estudiante universitario, ¿no? Mariategui comenzó a escribir, siendo uno, comenzó a escribir y a sentir la vida cotidiana a través del periódico, ¿no? Y comenzó a tener una visión más grande del Perú y también, obviamente, era amigo de muchos literatos, en fin. Y desarrolló una sensibilidad muy especial, digamos, ¿no? Bueno, en cambio, Aya fue un organizador de estudiantes, en fin, ¿no? Y era un académico, ¿no? El otro era un autodidacta. Pero es interesante las dos formas de deportación, digamos. Uno va a Europa y el otro a México. Eso los marcó mucho, los marcó mucho. Porque Mariategui llegó a Europa, llega un momento de las revoluciones europeas, 1919, donde hay las tomas de fábricas, ¿no? En Italia, en Francia, en Alemania, ¿no? La época de la Comisión. Exacto. Y entonces él llega y también le interesa todo el movimiento cultural de esa época, en toda Europa. Y él absorbe de Europa, sobre todo en Italia, ¿no? Entonces conoció a Gramsci, pero no fueron amigos, ¿no? Fueron amigos, más bien, de Piero Gobetti. Tanto Gramsci como Mariategui tenían un amigo que era el editor de Ordine Nuevo, que era el periódico que dirigía a Gramsci, y el editor era Piero Gobetti. Entonces él era amigo tanto de Gramsci como de Mariategui, ¿no? Y entonces la influencia y la similitud viene de alguna manera de allí, ¿no? De ese caso. Piero Gobetti era un liberal de izquierda, digamos, ¿no? Y Mariategui estuvo abierto a eso, ¿no? Y él dice, yo entendí, yo me hice peruano en Europa. Entendí que me hice latinoamericano en Europa, ¿no? Y entonces, justamente porque el tema nacional en el caso italiano era fresco, ¿no? De alguna manera, y entonces, y también... ¿En esa época ya estaban surgiendo las ideas fascistas en Italia? Claro, claro. Está, ¿no? Gramsci en el año 19-20 era parlamentario y también el Duce, y los dos pertenecían al Partido Socialista, los dos. Pero el Duce ya evolucionó al fascismo y tenían unas polémicas impresionantes entre Gramsci y el Duce, ¿no? Mussolini. Y entonces, uno de esos debates fue sobre la libertad de asociación. Entonces, Mussolini en contra y Gramsci defendiendo un derecho liberal, que es la libertad de asociación. Y entonces, ¿por qué? Porque era la libertad de los obreros a organizarse también, ¿no? Y hacer, ¿no? Y entonces, tuvieron grandes debates. Después, este... Bueno, eran, obviamente, irreconciliables porque ya Mussolini defendía la fuerza para poner orden. Así era. Ahora, ya, después viene... María Tigre está ahí hasta el 23, viaja un poco por Europa, y viene el 23, y comienza a escribir ya. En cambio, Gramsci comenzó a escribir los cuadernos de la cárcel en 1926. O sea, pero lo que escriben es muy parecido. La forma de pensar es muy parecida. Pero no es por influencia mutua de ambos, ¿no? Porque solamente se dieron la mano en el Congreso del Iborro, del Partido Socialista. Se dieron la mano y nada más. Pero la influencia venía de Piero Gobetti sobre ambos, ¿no? Y también, obviamente, de un marxismo heterodoxo, digamos, ¿no? Entonces, es Gramsci el que comienza a escribir primero, pero antes, perdón, María Tigre en 1923, antes que Gramsci en 1926, ¿no? Entonces, ese dato me parece importante, ¿no? Porque llama mucho la atención la forma de razonar la política que tiene María Tigre, que es muy parecida a la de Gramsci, ¿no? Ahora, en los años 50, la época en que pensaba Odría, estos movimientos militar, Odría, y también un poco así el populismo, ¿no? Hechos y no obras, aparentemente, recientemente he escuchado también esa frase por acá. ¿Cómo es que me hace eso? Claro, lo que pasa es que en el 30 se cruza ya la revolución que viene a la República, la crisis de la República aristocrática con la crisis del 30, la recesión y el, digamos, el estallido de los bancos, ¿no? Fue tremendo eso, ¿no? O sea, y entonces cae el guía, entra Sánchez Cerro, y el civilismo vuelve detrás de Sánchez Cerro, y apuesta a Sánchez Cerro como su presidente y a través de elecciones. Aya también entra, obviamente, trata de moderarse y de presentarse como moderado, le escribe, según ha mostrado Julio Cotter, cartas al embajador norteamericano, diciendo, no, no se asusten, tranquilos, no más, entonces somos buenos ciudadanos, no se preocupen. Bueno, entonces, pese a, entran las elecciones, pierde, aya, pero el Partido Aprista se transforma en el partido enorme. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista se prácticamente se excluyó del proceso político, porque apostó a la internacional, a la tercera internacional, ¿no? Que estaba en una posición dura de la lucha de clase contra clase y toda esta historia, siguiendo esa posición, se aisló totalmente de lo que había que hacer en el Perú y lanzó un candidato simbólico, quispe, que no, no, entonces se le dejó toda la cancha libre a Aya y Aya se transformó, se transformó en el gran partido. Loli Erqués se dio cuenta que no podía más competir con Aya y entonces apostó al golpe. Loli Erquía apuesta al golpe a partir del año 32 en adelante, 32, 33, hasta el año 56, y los militares fueron guardianes de la Loli Erquía hasta el 56, ¿no? El 56 el ejército ha dado un viraje, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo tienes cosas nuevas, ¿no? Yo creo que lo que tú dices es interesante por los, el 50, del 30 comienza, pero el 50 es más claro porque comienza un movimiento social impresionante, impresionante. Eso es mi experiencia vital también, o sea, el movimiento obrero, el movimiento campesino, los siervos se levantan, toman las haciendas, ¿no es cierto? Hay un movimiento campesino muy fuerte, ¿no? El cual tenemos incluso testimonios literarios, con escorza, en fin, toda esa historia. Y luego tenemos el movimiento obrero también, no solamente rural, minero, sino también el movimiento obrero industrial, ¿no? Y luego tenemos el movimiento de pobladores, la migración es impresionante de la sierra hacia la costa, y entonces las invasiones. Eso empezó en los años 50, efectivamente. Eso empezó en los años 50, fue muy fuerte. Ahí me acuerdo que los arenales de la costa se llenaban de casas de estera. Así es. ¿No? Sin agua, sin desagüe, compraban agua de burros que traían en cilindros, impresionante. Sí, sí. Y el movimiento estudiantil, el movimiento de clase media, fue enorme. Y entonces, el año 56, el ejército y la iglesia hacen un viraje, ¿no? El ejército rompe con la oligarquía, porque la oligarquía hacía alianza con el APRA, ¿no? Y entonces, venía una, el ejército venía de una guerra, de una confrontación muy dura con el APRA. Entonces, esa alianza lo hizo tomar distancia. Y al mismo tiempo, ya venía renovándose desde el año 45, el ejército pensando con este general José del Carmen Marín, ¿no? Que fue el innovador. El gran intelectual de los militares, ¿no? Que se formó en Francia, ahí. Exacto, era un matemático, era un matemático, fue profesor en San Marcos y fue profesor de la UNI, ¿no? Así es. Y el gran innovador del pensamiento militar, digamos, ¿no? El gran innovador del pensamiento militar. Pero, digamos, esa experiencia de los grandes movimientos fue importantísima, ¿no? Las guerrillas, por ejemplo, justamente Fernández Maldonado me contaba lo siguiente, dice, mira, toda mi generación nos hicimos izquierdistas combatiendo a las guerrillas. Entonces, le digo, explícame cómo fue eso, ¿no? Cómo fue que te hace izquierdista combatiendo a las guerrillas. Me dice, porque nos dimos cuenta que las guerrillas era un era olito que caía, ¿no? Y que no tenía anclaje abajo. El problema era abajo. La ira social contenida de la gente, terrible, dice, ¿no? Que de siglos, ¿no? Explotada, espoliada, discriminada, ¿no? Y despreciada que estaba una ira social contenida, se notaba, digamos, si nosotros lo vimos eso y llegamos a la conclusión de que si no hacíamos una revolución desde arriba, abajo se iba a producir una revolución que no sabíamos en qué terminaba, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, una pregunta, este, los años, déjame ver, los años 50, en Estados Unidos, pues, se instaura el macartismo. ¿Cómo influyó esto en el Perú, en el movimiento político? Ah, claro, es fuerte también, porque, sobre todo en los periódicos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, hasta los 60, era totalmente un macartismo muy fuerte. Recuerdo que Paco Miro Quesada Cantuarias, ¿no? Se fue a Rusia, ¿no? En el gobierno de Belaúnde, ya en el 63, ¿no? Y entonces, y comenzó a hablar un poco de qué es lo que pasaba allá, y comenzó a hablar de los cambios de estructuras. Entonces, la prensa lo acusó de marxista, por usar el término de estructura, ¿no? Sí, era el Miro Quesada izquierdista, filósofo izquierdista. Pero por usar el término estructura, entonces, lo cual, Frank, además, él se aprecia de haber sido contemporáneo, un poco conocía a Sartre. Estaba prohibido viajar a Rusia, estaba prohibido todo en el pasaporte, cuando te lo daban, te ponían, prohibido viajar a los, ¿no? Claro, así es. Entonces, y luego, fíjate, las universidades, no había literatura marxista, o sea, no había, o sea, yo me acuerdo que yo tenía que comprar escondidamente los libros políticos de Marx, ¿no? En la muerte lenta del comedor de San Marcos, ¿no? Entonces, ahí, por ahí vendían, ahí, escondidamente, pero... Pero ese fenómeno, ese fenómeno fue toda América Latina, me cuenta, pues, que hay grandes economistas que ya, en la edad madura, han escrito cómo era posible que en nuestras clases no nos hablaban de Marx, como si que nosotros fuéramos idiotas para no leer cosas que podrían ser criticables, pero eran parte del conocimiento, o sea, toda América Latina había esa, digamos, esa represión contra la lectura prohibida. Sí, o sea, el macartismo se extendió largo, durante largo tiempo, y tuvo impactos aquí en el Perú, hasta los 60, yo creo, ¿no? Entonces, eso fue cambiando lentamente, ¿no? O sea, ya con la revolución de Velasco, eso se abrió totalmente, digamos, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Que una dictadura produzca la democratización social más profunda en la historia peruana. O sea, ¿por qué? Porque liberó a los siervos, acabó con toda la élite colonial, de herencia colonial, ¿no? De la oligarquía, y algo. Bueno, tal vez será, pues, que por su trabajo militar en todo lado, en todo el Perú, se dieron cuenta, porque nadie puede estar ciego, a la realidad, ¿no? Así es. Tal vez estaban más favorecidos, para darse cuenta de ello, que aquellos intelectuales que no salían que no salían de Lima. Sí. No, no sé, no sé qué pasó acá, a ver. No, no te veo. ¿Me escuchas? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ahora, pero, yo veo acá caballos, pero ya no, no te veo. Bueno, pero te sigo escuchando, o sea, vamos a ver, te decía que los militares estaban muy cerca del pueblo por su trabajo, mucho más cerca que los intelectuales que vivían y no salían de Lima. Sí, claro, claro. Yo creo que esa fue una de las razones que se dieron cuenta que toda la provincia, que todas las, que todas las regiones había un descontento, sobre todo en el sur andino, ¿no? Sobre todo en el sur andino. Pero el movimiento no llegó a ser totalmente nacional, pero el movimiento campesino se produjo antes en el norte, pero no con la, con la fuerza, con la, que se desarrolló en el sur, ¿no? En el sur andino, en el centro, ¿no? En el norte sí hubo, más o menos hacia los 40, un poco antes, Bueno, todo esto terminó, pues, en una inflación increíble con el APRA y que finalmente me la hunde también, no pudo resolver nada y surge este fenómeno en los años 90 de Fujimori que ahora lo estamos viendo salir de la cárcel, que increíble, Fujimori se les atribuye, se les atribuye, pues, la construcción de muchas cosas, yo me digo, pero obviamente si yo soy presidente de la república y tengo plata, tengo que construir algo, pero habría que priorizar lo que tiene trascendencia para el futuro y me parece que la educación, la educación que es la procedental, ningún gobierno ha tenido la importancia que se merece para construir un futuro verdadero del Perú, ¿cómo ves tú este tema de la educación y los políticos? Mira, yo creo que, a ver, la educación se, digamos, trató como un bien público ya a partir del comienzo del siglo XX, hubo un ministro civilista que se llamó Polar, que tomó cuatro medidas importantes y que tienen impacto en la educación, en la creación de la ciudadanía, en fin, primero, es que toda la educación pase de la, de la, de las, de los municipios al estado central, ¿no? Esa es la primera medida. La segunda medida que se dedique el 20% del presupuesto de la república a la educación. Entonces, la educación estaba dentro del Ministerio de Justicia e Instrucción, pero el gasto se hacía en educación. Es importante porque ahora lo que se gasta es más o menos 16%, ¿no? Del presupuesto. Entonces, 20% era importante. Tercero, créense la normalidad. ¿Quién fue este, hazme recordar este presidente, ¿quién fue? Ese presidente, a ver, fue, me parece fue Candamo y el, y el, y era Polar el, el primer, era el, el ministro de Justicia e Instrucción que hizo esa gran reforma. Pero lo más importante fue la última medida, todos los maestros al campo, todos los maestros al campo. Y entonces, hubo maestros que, bueno, en ese momento ya había más o menos regular número de maestros, se fueron al campo, efectivamente, y, y algunos no sabían quechua, ¿no? Y entonces lo que quería era que el bien público, educación, sea igual para todos, ¿no es cierto? Y que todos enseñaran la misma cosa. En realidad, también era castellanizar, ¿no? Castellanizar. Para el civilismo educar era castellanizar, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso, y tuvo un impacto muy fuerte en el mundo andino, ¿no? Tanto es así que cuando Valcárcel y Arguedas quieren poner el bilingüismo, hubo cierta resistencia del mundo indígena. Dijeron, no, 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 estamos aprendiendo, porque no aprendían el español, ¿no? Y después, cuando Velasco quiso poner también la educación bilingüe, declarar el Perú como un país bilingüe, también hubo una resistencia muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces, éramos un país pluricultural, ciertamente, ¿no? Pero el habla quechua y aymara estaba más hacia el centro y sur andino, ¿no? Que hacia el resto, ¿no? Por ejemplo, en el norte nos castellanizaron en el siglo XVII, ¿no? Entonces, ya hablábamos castellano viejo en el siglo XVII, ¿no? Sí, sí. En el norte, claro. Claro. Entonces, yo creo que con Velasco se hizo una reforma de educación interesante, estuvo Salazar Bondi. Salazar Bondi estuvo ahí muy bien, sí, sí. Claro, claro, estuvo... Habían científicos, había mucha gente que participó. Claro. Y claro, entonces, de ahí viene ya la década del 80, que es la década perdida, ¿no? Porque un liberalismo temprano, neoliberalismo temprano de Belagunde, que no triunfa, que fracasa, y después viene un populismo tardío de García, que fue la locura, ¿no? Y que acabó la hiperinflación en 7500%, acabó con los partidos, el terrorismo también de la época, ¿no? Y eso permitió el triunfo de los outsiders y de Fujimori, ¿no? Y luego, digamos, Fujimori, que entró con el no shock, se dio cuenta que eso no era ningún plan de gobierno y entonces abrió todas las puertas para que entre, digamos, la tecnocracia vinculada a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Para cambiar el modelo neoliberal, ahí se instala el modelo neoliberal con el famoso shock de 1992, ¿no? Y la constitución del 93 ya se instala el credo neoliberal, ¿no? Porque es un credo. Pero ahí hubo una venta de muchas empresas estatales que permitió una cierta inversión en cosas estatales, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, en realidad se buscó reducir el Estado al mínimo, ¿no? se tenía una concepción totalmente dramática que, bueno, que toda la crisis se debía haber tenido un Estado enorme con excesivos gastos, con excesivos controles, con excesivos subsidios, en fin, ¿no? Esa es el diagnóstico del consenso de Washington, ¿no? Y que hubiera que reducir al máximo o reducir pues transformar todo el Estado en un Estado mínimo y además en un Estado subsidiario, digamos, ¿no? que esté al servicio del mercado y de los grandes corporaciones en desmedro del Estado, de la sociedad y de los ciudadanos, ¿no? Muy bien, bueno, ahora, este, para ir un poco terminando, una pregunta un poco difícil, me parece, los movimientos de protestas, las revoluciones ya fracasaron, pero este señor Hernando de Soto escribió su libro El Otro Sendero, sin embargo, veo que en este momento, en estos tiempos, a partir del siglo XXI, el otro sendero que parece que está triunfando es el sendero de la delincuencia, digo ya, si no puedo resolver el problema del Estado, si no puedo tener algo en el Estado, pues me dedicaré a robar al vecino más débil que yo y que tiene un poco de plato, o sea, que en este momento, la violencia aparentemente delincuencial y ratera parece ser un sendero que de repente Hernando de Soto no lo vio. Yo creo que el libro El Otro Sendero, más que un libro analítico, es un manifiesto, ¿no? Es un manifiesto, es un manifiesto, digamos, de gran elogio a los informales, ¿no? Al capitalismo popular y entonces los héroes del capital moderno, los informales, ¿no? O sea, y efectivamente, fíjate, en 1940 teníamos, perdón, en 1980 teníamos 40% informales, hoy tenemos el doble casi, ¿no? Y en algunas regiones como Puno, 93% de informales, o sea, el Perú se transformó de sociedad de clases en una sociedad de informales, ¿no? Pero añade esta clase de delincuente que parece muy poderosa. De ahí ha salido, yo diría, la lumpenburguesía que hay hoy, ¿no es cierto? La minería informal, los cocaleros, en fin, ¿no? tiene una especie de que son violentos, ya parecen armados por ahí, hay pistolas, fusiles. No, es que el estado que tenemos es un estado realmente débil, incapaz, no puede nada, ni siquiera poner orden, ¿no? Ni siquiera poner orden, ¿no? Este, si tú ves el mapa de inseguridad, está básicamente en la costa, y que, ¿cómo se organiza? El diseño, el diseño de la policía, tanto institucional como orgánico, están mal hechos. El diseño institucional de la policía es militar, más que policial, ¿no? O sea, dos, el diseño orgánico, el diseño orgánico está mal distribuido. Por ejemplo, donde hay menos, menos inseguridad, hay más policías, ¿no? Donde hay más inseguridad, hay menos policías. San Isidro, por ejemplo, tiene un policía por cada 300 personas, ¿no? San Juan de Luringacho tiene 2.500 personas por policía. Digamos, Puente Piedra tiene 3.000 personas por policía. O sea, las zonas más inseguras, ¿no? Hay menos policías, ¿no es cierto? Cuando debiera ser al revés, ¿no? Entonces, yo te diría que el Estado está pésimemente diseñado, tiene un diseño institucional muy malo, tiene un diseño organizativo pésimo. Bueno, tal vez podríamos decir que es un Estado que está organizado en función de los intereses de esas pequeñas poblaciones que dominan económicamente el país. Sí, sí, claro. O sea, yo sé que en ciertas zonas donde está la élite es mucho más segura, ¿no? El Estado es más fuerte, ¿no? Entonces, este, el Ejército, por ejemplo, o sea, la Fuerza Armada son 86.000, la mitad está en Lima, ¿no? La mitad está en Lima. Entonces, este, eh, y si tú miras, ¿no? El, los aparatos del Estado, tú lo conoces, este, los que funcionan, ¿cuáles son? Los vinculados al capital, ¿no? Los vinculados a, a, el MEF, el BCR, la superintendencia de banca, ¿no? Algo, la SUNAT, algo, ¿no? Y, y todo el resto que tiene que ver con los derechos de la sociedad, de los ciudadanos, digamos, son un desastre, ¿no? La pandemia nos mostró qué Estado teníamos, ¿no? Era un desastre, es un Estado francamente lamentable. Pero no necesito de la pandemia, ahora la violencia, como tú lo señales, muestra la incapacidad del Estado en hacer el frente. Sí, sí, no, y es bien muy desigual, el Estado está muy desigualmente distribuido en el territorio, ¿no? En algunas zonas está concentrado, en otras no hay Estado, esto es terrible, ¿no? O sea, la educación se concentra más en tales zonas y en otras no existe, ¿no? Toda la educación rural es peor que la urbana, en fin, un desastre, ¿no? Ahora, tú señalabas que en tiempos de guerra las élites gobernantes, las élites políticas se peleaban entre sí, pero uno tiene la impresión que ahora también estamos en plena crisis y los grupos políticos de justicia, etcétera, están, bueno, guerra-muerte, parece que se odiaran, parece que no fueran del mismo país. Claro, incluso la misma ultraderecha, ¿no? O sea, parece, es una ultraderecha analfabeta, ¿no? Si tú la comparas con la ultraderecha de los años 30, ¿no? Riva Güero era un genio, o Raúl Ferrero, ¿no? Que eran más vinculados al fascismo, la ultraderecha de hoy es analfabeta total, digamos, ¿no? O sea, no tiene pensamiento político, apenas tiene un credo, el credo neoliberal, punto. Eso para ellos es la ciencia, eso para ellos es la técnica, y punto. Pero de repente eso se debe a lo que hemos señalado, el abandono real de la educación. Así es. El pueblo no está educado y cuando digo pueblo, incluye a las que le llamamos élite, más llamadas élite en realidad, porque élite es lo mejor que puede tener una sociedad y en este caso no parece ser. Claro, eran élites dominantes simplemente, o sea, no eran élites dirigentes, ¿no? Capaces de entender el país y de dirigirlo, ¿no? Entonces, digamos, este, de ahí viene en gran medida la desgracia del país, o sea, un país es lo que son sus élites, ¿no? son las élites las que, digamos, dirigen el país, o sea, tienen que dirigir el país, pero que si son solamente dominantes, les interesa ganar plata y plata y punto, y no les interesa el país, ¿no? Como enseñan últimamente en estos cursos de gestión, una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefes, y en este caso estamos dirigidos por jefes, los jefes medio fascistoides también, dicho se pasó. Bueno, finalmente, Sinecio, ¿cómo ves el futuro? Como dije hace un momento, algunos piensan que no hay fondo, que está de picada, no hay esperanzas, recientemente se ha sabido que 330 mil jovencitos recién salieron de la secundaria han sido enviados al extranjero, como si los padres que tienen un poco de plata no ven futuro y envían a los jóvenes fuera del país, eso ya me parece dramático. ¿Cómo ves el futuro? A ver, yo creo, fíjate que con la caída de Castillo, la la el ingreso de la señora Boluarte, el contragolpe del Congreso, en fin, se ha producido una crisis muy muy grande, ¿no? una vino la gran movilización que hemos tenido ahora está un poco ¿no? este ha caído pero va a ir resurgiendo, yo creo que va a ser una larga crisis del modelo neoliberal, hemos tenido 30 años de modelo neoliberal, este le fue bien gracias al boom, no gracias al modelo mismo, sino gracias al boom exportador, ¿no? y hay que agradecerle a China, ¿no? a China, a un poco a Estados Unidos que son los que necesitaban la materia prima del cobre, del oro, en fin, pero este, no es el modelo como tal, o sea, fue, fue el boom exportador, lo que nos dio, fue el más largo de la historia, 10 años de boom, ¿no? entonces, este, nunca hemos tenido un boom así, bueno, eso es bien difícil que vuelva inmediatamente, entonces, tenemos una recesión, no sabemos cuánto va a durar, ¿no? dicen que es falta de confianza, pero ¿qué es la confianza para el empresario? para el empresario la confianza es que nosotros, los peruanos y el Estado quieran lo que ellos quieren, ¿qué es lo que ellos quieren? ganar mucha plata, entonces, nosotros tenemos que querer que ellos ganen mucha plata porque dicen, ya, nosotros ganando mucha plata invertimos, ¿no? le damos trabajo y le damos bueno, ingresos y con el ingreso comen, ergo, yo les doy de comer, entonces, este, esa es la manera que tienen que ver desde el lado de la oferta, pero tú puedes decirle también del lado de la demanda, ¿no es cierto? decirles, oye, yo me deslomo, trabajo como un loco, tengo ingresos, necesito bienes, al necesitar bienes creo demanda, con esa demanda tú construyes tu empresa, con la empresa ganas mucho dinero, ergo, yo te doy de comer, ¿no? o sea, puedes razonar al revés, ¿no es cierto? y esa es en el fondo las dos maneras de administrar el capitalismo que hay hoy día, no hay otra alternativa, ¿no es cierto? o sea, o eres keynesiano o eres neoliberal, ¿no? esa es la verdad, porque la alternativa del modelo comunista, digamos, cayó, ¿no? o sea, de construir una economía planificada, eso cayó, ¿no? cayó y ha fracasado y entonces estás en, has vuelto a un poco a este gran conflicto, ¿no? ¿cómo administras el capitalismo? si del lado de la oferta o del lado de la demanda, ¿no es cierto? y esa es la gran bronca, la izquierda en general es keynesiana, ¿no es cierto? entonces, en todo el mundo, además, bueno, no tienen otra alternativa, ¿no? entonces, yo creo que en el Perú hemos entrado un periodo de crisis muy fuerte, el movimiento social va a durar, ¿no? tiempo y probablemente también va a haber una redefinición de todo, yo creo que toda esta crisis culmina con un nuevo pacto, con un nuevo pacto social, tiene que llegar a un nuevo pacto social, ¿no? donde todos podamos sentirnos digamos como una comunidad, como una comunidad política nacional que seamos capaces de salir adelante, de tener un proyecto claro, en fin, ¿no? eso que falta hoy. Es un proyecto en que la educación sea una parte muy importante porque sin educación los famosos empresarios que quieren ganar mucha plata no van a poder porque no hay conocimiento para generar valor agregado y simplemente será pues mineros, extracción de materias primas que no da para mucho tampoco. claro, yo creo que tiene que ser una educación de calidad, ¿no es cierto? O sea, una educación de calidad en todos los niveles, o sea, y de alguna manera se logró con con su NEDU mejorar algo, ¿no es cierto? A nivel universitario, en fin, ¿no? Hoy estamos retrocediendo, ¿no? Otra vez a las mafias, ¿no? A las mafias de la educación y todo, ¿no? Y al dominio de las mafias en general, ¿no? a las universidades de Bamba, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos una educación de calidad, ¿no es cierto? Y pelear por una educación de calidad. Este, no sé, pero yo creo que yo estudié en San Marcos cuando San Marcos tenía una calidad muy alta. Entonces, estudiaba en la uni también, yo creo, y viste, tendría un nivel muy, una calidad alta en su momento, ¿no? En San Marcos es así que la élite económica dominante estudiaba también allí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una calidad más o menos excepcional de maestros, en fin. Después se masificó y el Estado no ayudó. Entonces, la masificación se tradujo en mediocridad. En vez de recibir más fondos del Estado para que la educación mejore, en fin, ¿no? Y sea de calidad para todos. Yo creo que hay que hacer una educación pública de calidad, de mucha calidad. Como es en Europa, tú conoces. Todo el mundo va a los mismos centros de educación, todos los mismos centros de salud, ¿no? De todas las clases sociales, de toda la raza, de todos los credos. ¿Por qué? Porque y ahí se sienten una comunidad, ¿no? Se sienten una comunidad nacional, ¿no? Pese a las diferencias, ¿no? Muy bien, Sinecio, muchas gracias por esta importante entrevista que nos ha gustado porque nos permite pensar y a los jóvenes que nos han seguido eso, piensen en el futuro, piensen en los valores reales, qué es lo que nos puede sacar de la pobreza. Para nosotros está claro, una educación de calidad, como dice Sinecio, porque sin ella, pues el futuro sería muy, muy difícil de verlo diferente al actual, al presente. Muchas gracias, Sinecio. Muchas gracias a ti, Modesto. Te felicito por tu obra y seguimos en contacto. Gracias.